En Content Warning tendremos que ponernos en la piel de unos quedadores de contenido con aspecto de astronautas, barrabuzos, a los que gracias a un editor que tendremos en nuestra casa podremos cambiar el color de cara y escribir lo que queramos en ella. Aunque solo si no pasa a los 3 caracteres, pero eh, más que suficientes para hacer lo que estás pensando. Nuestro objetivo en el juego será grabar los vídeos más aterradores que podamos y luego subirlos a Spokytube, la copia barata de YouTube. Con esto ganaremos visitas y dinero. Las visitas son importantes para cumplir las metas. Para llegar a ellas tendremos 3 días. Si no lo logramos, final de la partida y ya empezar otra. El dinero también es de utilidad, y como ya era de suponer sirve para comprar objetos, que nos ayudarán a ganar más visitas o a sobrevivir. Y sí, has escuchado bien, he dicho sobrevivir. Pues resulta que regabar cosas que dan miedo puede tener consecuencias tan horribles como la muerte misma. En nuestro precioso y amigable jardín encontraremos una cápsula encargada de llevarnos a las más profundas y oscuras zonas, lugares repletos de monstruos y trampas deseosos de mandarnos a dormir eternamente. Pero claro, cuanto peor lo pasemos, mejor lo hace la audiencia. Si cuando estemos abajo todos los integrantes del grupo mueren, comenzará automáticamente el día siguiente. Pero no os preocupéis por la cámara, que se puede recuperar. Y en caso de que todo vaya bien, o al menos uno salga de ahí abajo con la cápsula, tendremos que meter la cámara en una caja y esta nos dará un CD de con la grabación. Ahora solo queda subir los Spokytube desde nuestra televisión de la planta baja y a divertirse con el vídeo. A la derecha os irán apareciendo los comentarios de la gente que os ve y abajo las visitas que el vídeo está logrando. Un dato muy divertido es que al final te da la opción de guardarte las grabaciones en tu ordenador, por si quieres quedártela de acuerdo. Y esto sería en resumen Content Warning. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!